Hemos logrado incluir en la agenda electoral para el gobernador de la provincia el tema de la urgente derogación de la 10.078, con medidas, movimientos, movilizaciones y también, ¿no es cierto?, donde comenzaron algunos de los que en ese momento eran candidatos a firmar algún acuerdo con nosotros. Luego el que resulta ganador, electo gobernador de la provincia, Schiaretti, dijo que una vez asumido, los próximos 120 días después de asumir, iba a derogar la ley 10.078. Pero bueno, a todo esto el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no es cierto?, donde declare inconstitucional el descuento del 15% para el ANSES, ¿no es cierto?, y ordena una medida cautelar de la automática suspensión del descuento a las provincias de Córdoba. Por lo tanto, en ese marco, nosotros exigimos, ya hemos cursado nota, exigimos la urgente derogación de la ley 10.078, debido a que las situaciones de las cuales justificaban la decisión, esta magra, esta decisión entre gallos y medianoche, que siempre nosotros lo decimos, lo dijimos y lo seguimos diciendo y lo vamos a repetir hasta el cansancio, que fue meterle la mano al bolsillo a la clase que justamente menos está en el tapete, digamos. Ellos siempre hacen uso de ese poder, ¿no es cierto?, ese mal uso de ese poder, por eso siempre recordemos la mestre y ahora, ¿no es cierto?, de la sota, siempre van hacia la clase pasiva, que tendría que ser al revés. Por eso, nuestro reclamo histórico hoy lo hacemos mayor y lo decimos con todas las letras. Solicitamos la urgente derogación de la ley 10.078 en concordancia y de acuerdo al fallo que ocurrió, ¿no es cierto?, a partir del Acuerdo Supremo a partir de allí. Creemos que el gobernador de la Sota hizo uso y abuso del dinero del pueblo cordobés en pos de sus propias aspiraciones, de sus aspiraciones personales, entonces luego la paga el pueblo como ocurre con, vuelvo a reiterar, con la tasa de bien y la ley 10.078. Entonces hoy con toda la fortaleza que nos brinda esta resolución del Tribunal Supremo, nosotros solicitamos la urgente derogación de la ley 10.078.